Nos afectó mucho la falta de comunicación, el aislamiento, porque si hubiésemos podido, tuve que grabar un mensaje para que lo pasaran en las colonias, pero estamos hablando de 270 colonias, 500, 234 comunidades. Entonces, la comunicación. Por eso, nuestro cuestionamiento respetuoso. Al periodismo amarillista. Porque en esos momentos no hay comunicación y si lo que se va a escuchar es alarmista, nada más. Por eso hablábamos de zopilotes, de buitres. Eso no se debe de hacer, no se puede utilizar el dolor humano. Con propósitos publicitarios, de rating, mucho menos como venganza. Si tienen problemas con nosotros, vamos a dirimirlos. Si no les cae bien el presidente o consideran que el presidente los ha afectado, entonces contra el presidente, pero no contra el pueblo. Es como lo de la familia. O sea, con cualquiera de ustedes, sí, son periodistas, somos personajes de la vida pública. Pero ¿qué tiene que ver nuestros hijos, si no están metidos? Lo mismo, yo creo que está peor. ¿Qué tiene que ver el pueblo? El pobre pueblo. Y esto aplica en general. ¿Por qué los bloqueos de potencias a otros países? Porque tienen problema arriba, las cúpulas de poder. ¿Y quién sufre? ¿Y quién sufre? El pueblo. En todas las guerras, en todas las confrontaciones. ¿Por qué no separar? Pero bueno, es entender de que debemos de ser profesionales. Y no es nada nuevo. Alguien dijo, luchador social más importante que ha existido en el mundo. Que la verdad nos hará libres. Eso es todo. Eso es todo. No mentir. Y claro que, ya dije, no podemos ser todos iguales. Y son concepciones distintas en una democracia. Y vamos a debatir. Y vamos a resolver nuestras diferencias. Y si se puede, se debería hacerse de esta manera. Acudamos a instancias judiciales. Pero no actuemos de manera vil. No son tiempos para canallas. Entonces, es todo. Afortunadamente, ya vamos saliendo, vamos a seguir ayudando en Acapulco, en Coyuca de Benítez, y en todo México. porque hay millones de damnificados por la política neoliberal, por la política de saqueo, por la corrupción. Entonces, tenemos que seguir adelante, ayudando a quien lo necesita, impulsando las actividades económicas, creando empleos. Y or o o o o o